El amor Enfrentaré Bailaré En mis manos En el aire Me lo pidió Jesús Y bailaré En mis manos En el aire Enjuntado por favor Perdónalo antes de que muera Ya no lloraré Ni tus santos Crucifícate Ya no lloraré Más Te irás Ya seré De Glory Mary Tú y yo No somos arte Para mí El ángel hoy Siento la furia En mi corazón Partiendo de aquí Te esperaré Pues no quiero morir Solo en París Bailaré En mis manos En el aire Me lo pidió Jesús Y bailaré En mis manos En el aire Te he juntado Por favor Perdónalo antes de que muera Ya no lloraré Ni tus santos Crucifícate Ya no lloraré Te llegarás Más Te irá Concernar De Admiral He Gracias por ver el video. Ni tus actos crucificar, te lo haré. Ya no lloraré más, te gracias seré tu gloria. ¡Gracias!